Probablemente ya, de mi que has olvidado Mientras canto yo, estoy esperando No me he querido ir, para ver si algún día Que tú quieras volver, te encuentres todavía Por eso aún estoy, en el lugar de siempre De la misma ciudad, y con la misma gente Para que tú al volver, no entiendes nada extraño Quisiera como ayer, y nunca más de más Cuando ya estoy, y en el lugar de siempre Se me olvidaba que, ya mi amor terminado Y nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise De la misma ciudad, y con la misma gente Para que tú al volver, no entiendes nada extraño Quisiera como ayer, y nunca más de más Adelante Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Que solo yo te quise Que solo yo te quise